¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Veo el balón, veo el balón! ¡Último a pie rojo! ¡Ventaja, ventaja! ¡Ventaja de golpe! ¡Ventaja de golpe! ¡Sal del lateral! Número 7 rojo, capitán rojo Número 7 derrumba al mall que está avanzando Número 7 rojo ¿Quién es el 7? ¿Tú? Fuera, 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 fuera Calma, 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 que se vayan, que se vayan, espera Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Atrás, 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 atrás Fuera, fuera, fuera Vale Número 10 cuando viene corriendo y está en la jugada, en gol, está por este lado y entra fuerte el balón con el puño pero un rojo un rojo y golpe contra rojos golpe contra rojos lo que pasa es que el negro entra por el lateral primero y el rojo le devuelve y el rojo de rojos capitanes por favor efectivamente jugador negro entra por el lateral jugador rojo después golpea no hemos visto el número no hemos visto el número silencio no hemos visto el número no podemos tomar ninguna decisión porque no ha visto el número es golpe de castigo contra rojos evidente negro entra por el lateral luego un rojo golpea negro no podemos no silencio se acabó es golpe de castigo contra rojos no hemos visto no he visto el número no discuto más ok Gracias por ver el video.